La región del Soconusco tiene varios centros turísticos que son visitados durante las vacaciones decembrinas, pero es necesario hacerlo todo en orden para evitar accidentes, señaló Julio René Rubio Rodas, técnico en urgencias médicas, ya que aumenta el número de accidentes automovilísticos en carretera debido al consumo del alcohol, exceso de velocidad o, lo nuevo, ir atendiendo al celular. Las recomendaciones universales son utilizar el cinturón de seguridad, no utilizarlo si vamos manejando el celular, también no manejar en estado de ebriedad, pues que los vehículos lleven el cupo limitado de pasajeros dentro del vehículo. En la temporada decembrina también se tiene una alza de accidentes con motocicleta en las vialidades de la ciudad. Los encargados de la Cruz Roja también señalan que es necesario que las camionetas tipo pick-up no saturen su capacidad y metan más de 30 personas, ya que puede ser peligroso. Sí, se ve normal, ya casi se ve normal, aunque no debe ser así, ya utilizando la tecnología, sí favorece, pero a veces también perjudica porque son segundos que son vitales para poder llevar un buen control del manejo del vehículo. Diversas corporaciones de emergencia durante las vacaciones decembrinas, que inician formalmente el 20 de diciembre en las distintas carreteras y también en las playas, se mantendrán al pendiente de la seguridad de los turistas y lugareños. Trinidad López, Canal 45.